Amigos de amigas, estamos aquí en la carretera Ticul Chapap y la verdad es que estamos ayudando y colaborando con el mundo para resolver un desastre. Si ustedes no han pasado por la carretera Ticul Chapap no habían visto todo esto, este basurero clandestino que se formó aquí en esta carretera y se formó no por la irresponsabilidad de uno sino por la irresponsabilidad de cientos de personas, de cientos de personas que les es muy fácil pasar aquí a la orilla de la carretera y tirar la bolsa de basura, que les es muy fácil tirar los restos de animales, de vísceras, si usted vende animales, si usted vende carne, aquí viene mucha gente a tirar porque les es muy fácil juntar los pañales desechables y venir a tirarlos aquí en una bolsa en vez de responsabilizarnos para darles el debido destino final a cada uno. Usted que cuando termine de trabajar y mete las bolsas en las bolsas restos de comida, le es más fácil venir aquí a la carretera de Chapap y hacer esto y no medimos las consecuencias tan lamentables que se vive al tener este tipo de situaciones aquí a la orilla de la carretera. Se han encontrado animales muertos, se han encontrado incluso hasta animales ya de mayor proporción muertos aquí tirados. Entonces, ¿qué estamos haciéndole al mundo? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A las autoridades? ¿A usted ciudadano? Creo que la responsabilidad es de todos los que vivimos en este planeta y la responsabilidad mayor la tiene aquella persona que viene, se para y tira sus bolsas de basura aquí porque no está midiendo el daño tan grande que le está haciendo a nuestro mundo. Y no solamente lo están, no lo están midiendo, pensando de, ah, ¿qué más va a pasar? Imagínense cuántos millones de personas piensan como usted que va y tira la basura a la orilla de una carretera, que después genera incendios, que después genera enfermedades, que después genera contaminación. Esa bolsa de basura que usted tiró es la diferencia entre que tengamos un mundo saludable y que no lo tengamos. Y aquí ya no hay pretextos. Aquí hay responsabilidades que debemos todos asumir, autoridades y también ustedes. Este basurero clandestino que se armó aquí en la carretera Chapapi, que hoy estamos limpiando en conjunto los dos municipios, va a ser una zona arbolada. Vamos a terminar de limpiarlo y vamos a sembrar árboles para acá. Yo lo que le pediría a usted que en algún momento ha venido aquí a tirar su basura, no lo vuelva a hacer. Y no lo vuelva a hacer, ¿sabe por qué? Porque está destruyendo el mundo en el que usted vive. Pues vamos a seguir con la chamba y seguir haciendo conciencia que de eso se trata. Más acciones y menos palabras. A darle.